¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial. En este caso estamos continuando nuestro curso de Moodle. En esta ocasión vamos a aprender a crear tareas y foros, a utilizar lo que lo llamamos dentro de Moodle, actividades. Yo ya ingresé al curso en el cual pues ya venimos creando, venimos avanzando dentro del presente curso de Moodle. Y vamos a comenzar a crear actividades. Pero antes, si se fijan, pues esto es lo que creamos en los anteriores video tutoriales. Vamos a ordenar un poquito ya para que se diferencie entre actividades y recursos y para que sea mucho más fácil para el estudiante poder ubicarse cuál le sirve de recurso para él, de apoyo, y cuáles son las actividades que él debe realizar. Entonces para eso nos vamos aquí al botón de añadir una actividad y esta vez vamos a utilizar el recurso etiqueta. Que ya lo utilizamos en el anterior video tutorial. En este caso vamos a añadir una imagen. Vamos aquí a la sección de imágenes. Vamos a examinar repositorio y subir un archivo, seleccionar archivo. Yo voy a seleccionar aquí estos archivos que ya los tengo, estas imágenes que ya los tengo preparadas. Le doy en subir, le doy en la descripción, aquí está, le voy a dar actividades y le voy a bajar un poquito el tamaño. Le voy a poner 300 exactamente y le doy en guardar y guardar y regresar al curso. Esto estamos subiendo para poder estructurar mejor nuestra clase, tanto para el estudiante como para nosotros. Esta va a ser la sección de actividades. Ahora vamos a añadir una nueva sección que va a ser donde se van a ubicar todos los recursos. Entonces le damos de etiqueta, esto ya aprendimos en la anterior clase, no se olviden cómo utilizarlos. Y ahora seleccionamos imagen, examinamos nuestro repositorio y cargamos un archivo. En este caso ahora cargo el archivo o la imagincita de recursos. Le doy en subir el archivo, le pongo la descripción y el tamaño. Para que sea igual al anterior le vamos a dar el mismo tamaño, 300. Y le doy en guardar y guardar cambios y regresar al curso. Perfecto, ya se me añadió aquí las dos imágenes de tipo etiqueta que yo coloqué. Esto es para ordenar mejor mi contenido dentro de mi clase. Entonces muevo esto de recursos aquí a la parte arriba, más arriba. Y hasta aquí. Bueno, debajo de la bienvenida coloco lo que es recursos. Vamos a moverlo aquí. Entonces, dentro de recursos, el estudiante va a ver que tiene su texto, su video y alguno material complementario. Y dentro de actividades van a estar todas las herramientas, o bueno, todas las tareas, foros, evaluaciones y lo que ahora vamos a aprender. Bueno, pues ahora sí comenzamos añadiendo un foro. Le doy en añadir una actividad o recurso. Y esta vez nos vamos a la sección de actividades y la herramienta de tipo foro. Para qué nos sirve esta, pues como su nombre lo dice, crea una temática en la cual los estudiantes mediante esta pueden participar con su opinión, o dando una respuesta a la temática que nosotros vayamos a colocar. Y este mismo foro puede ser evaluado o no. En este caso va a ser evaluado. Colocamos como primer dato aquí el nombre del foro. Mi foro que yo voy a colocar o crear para que los estudiantes participen va a ser el foro de presentación. 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 Y en la descripción debemos colocar qué es lo que debe realizar el estudiante o de qué manera debe participar dentro de este foro. Entonces yo voy a colocar aquí un pequeño, una pequeña instrucción. Estimado estudiante debe presentarse a la clase mediante el presente foro. Con su nombre completo. Su deporte favorito. ¿Qué más podemos pedirle para que se presente el estudiante? Y materia favorita vamos a ponerle. Materia favorita. Perfecto. Esto claro que puede variar en base a lo que ustedes estén pidiendo. Yo les estoy dando un ejemplo. Ustedes tal vez podrían hacer un foro de la temática 1. Por ejemplo, aquí podríamos colocar estimado estudiante debe una pregunta o una pregunta sobre la temática y los estudiantes deben responder, participar del foro respondiendo a la pregunta. Puede utilizarse de cualquier manera. Planteando una temática, dándole una instrucción o poniendo una pregunta para que el estudiante participe. Bueno, colocamos en este campo la instrucción de qué es lo que debe realizar o de qué manera debe participar. Seguimos bajando. Tenemos el tipo de foro. En este caso vamos a utilizar foro debate sencillo y es el foro que más se utiliza. ¿Por qué? Este tipo de foro le permite realizar un tipo, un foro plano podría decirse. A la pregunta, la respuesta. Nada más. A esta pregunta le va a aparecer o a esta instrucción le va a aparecer al estudiante en la parte de abajo un botón que diga responder y simplemente con ese botón se le va a poder colocar su respuesta en base a lo que se le está pidiendo. Nada más. Así de sencillo. Y entre ellos también van a poder responderse y comentar. Los demás foros que en otra ocasión la vamos a ver son un poquito más complicados, tal vez para hacer el uso, para que hagan el uso los estudiantes. Y tal vez no complicados, sino más morosos. Tienen mucho más proceso, ¿no? Por ejemplo, este foro de pregunta y respuesta, el estudiante en este caso plantea una pregunta y todos participan, ¿no? Aquí lo mismo, cada persona plantea un tema, todo esto un tema y a este todos comienzan a participar. Es por eso que yo les recomiendo realizar el tipo de foro debate sencillo. Seguimos bajando, tenemos la opción de disponibilidad. Esto hace referencia a de qué fecha, a qué fecha va a estar disponible el foro. Fecha de entrega, desde cuándo o hasta cuándo tienen el estudiante para poder entregar, ¿no? Entonces yo puedo poner el día de hoy. La hora, puedo poner desde las cero horas. El día de hoy va a estar disponible hasta el día de, puedo darle dos días, ¿no? Hasta el día de mañana pasado. Hasta el último minuto del día, ¿no? 23 y 59. Esta es la fecha límite que los estudiantes tienen para poder cargar. Cargar o la plataforma le va a permitir cargar o responder a este foro. Seguimos bajando. Tenemos estas opciones que lo vamos a dejar de manera predeterminada. Son irrelevantes. Lo que sí nos interesa es calificaciones. Esta sección. Entonces le damos clic. Y en esta parte tenemos que marcar en tipo de consolidación. Debemos darle calificación máxima. Ahora aquí esto hace referencia sobre cuánto se va a evaluar esta participación del estudiante o esta actividad. En este caso yo le voy a dejar sobre 100 puntos. Quiere decir que su respuesta del estudiante, el maestro va a poder calificar sobre 100 puntos, ¿no? Puntuación, tipo puntuación, puntuación máxima sobre 100 puntos y nada más. Categoría de calificaciones lo vamos a dejar así. Todavía no tenemos. Este igual lo dejamos en blanco y le damos en guardar cambios y regresar al curso. Y como pueden ver en la sección de actividades ya tenemos nuestro foro de presentación que como le va a aparecer al estudiante. Vamos a desactivar la edición. Y aquí está. En actividades tiene el foro de presentación que le va a aparecer de esta manera. Vamos a darle clic. Y le aparece de esta manera al estudiante las instrucciones de qué manera debe participar y un botón en la parte de aquí abajo que es para que él responda. Si le da responder le aparece este espacio donde puede responder. Por ejemplo, su nombre. Este, vamos a emular que estamos respondiendo a que somos estudiantes. Y vamos a participar de la manera que nos pide. No sé si se escribe así voley. Lo vamos a dejar así. Y mi canción favorita o mi materia. Es. Matemáticas. Y listo. El estudiante responde a lo que se le pide y le da clic en enviar foro. Y de esta manera pues aquí ya le aparece o a nosotros y a todos los demás también les aparece. Y a nosotros como maestros nos da la opción de poder calificar esta respuesta. Entonces volvemos otra vez atrás. Y activamos la edición. Entonces de esta manera podemos crear los foros que podemos darle una calificación a la participación del estudiante en esta actividad. Bueno, ahora seguimos aprendiendo. Vamos a crear ahora una tarea. Entonces yo nuevamente le doy esta vez en añadir una actividad o recurso. Le doy en actividades. Y esta vez selecciono la herramienta que dice tarea. Se nos abre esta ventana donde el primer dato que debemos colocar es el nombre de la tarea. Yo le voy a colocar tarea 1. Tarea 1. Y en esta parte pues como ya aprendimos, ya la conocemos, ¿no? Que aquí tenemos todas estas herramientas para colocar material audiovisual o texto. Aquí debemos darle las instrucciones al estudiante de qué es lo que debe presentar en esta tarea. Por ejemplo, yo le voy a pedir un resumen, realizar un resumen del siguiente video. Como ya aprendimos anteriormente, como ya aprendimos anteriormente, como utilizar esto, vamos a en este momento cargar un video. Video y vamos a buscarlo en la plataforma de YouTube. Vamos a buscar un video. Resumen. De el principito. Por ejemplo, no simplemente les estoy dando un ejemplo de cómo podemos añadir material audiovisual en nuestra tarea. Principito. Entonces, le vamos a darle aquí. Yo le doy en este video. Compartimos. Volvemos, colocamos la URL y le damos a insertar multimedia. Bueno, aquí está el video. Y en la parte de abajo seguimos colocando las instrucciones, ¿no? El resumen no debe tener más de dos hojas. Y menos de una. Bueno, simplemente eso, ¿no? Entonces, le damos, el resumen no debe tener más de dos hojas. Otra instrucción. Le podemos decir, el resumen debe presentarlo en formato PDF o .doc. Que es el formato de Word, ¿no? Entonces, aquí podemos darle, seguir dándole instrucciones de qué es lo que debe presentar. En este caso, aquí también le voy a recalcar. Tomar en cuenta que el, la tarea debe presentarlo hasta el 20 de febrero. Entonces, lo dejamos así. Y aquí podemos seguir colocando. Bueno, yo lo voy a dejar así. Y seguimos bajando. Las instrucciones, no nos olvidemos que en este campo van las instrucciones de qué es lo que debe presentar, ¿no? Seguimos bajando. Tenemos este espacio donde aquí podemos añadir un archivo adicional. Por ejemplo, tal vez yo no les estoy enviando un video, sino les estoy enviando un texto, un libro. Pero, prácticamente la obra o una parte de la obra, y para que ellos lo lean, entonces podría cargarlo aquí, adjuntando a la tarea, ¿no? Entonces, aquí ya sería leer el siguiente capítulo de la obra, de tal obra, y realizar el resumen, ¿no? Y dónde lo cargo la obra para que ellos lo lean, pues aquí este sería el espacio. ¿Cómo cargamos archivos? Esto ya lo vimos en el anterior video tutorial, pero de todas maneras se los voy a explicar. Buscamos el archivo que deseamos cargar. Por ejemplo, es este el archivo que yo quiero enviarle. Lo selecciono, le doy clic sin soltar. Y posteriormente lo arrastro hasta el recuadro, lo suelto, y ahí está. Entonces, este archivo se adjuntaría juntamente con la tarea para mostrarle al estudiante. Seguimos bajando más abajo. Tenemos esta sección de disponibilidad, la cual me permite a mí poner fechas de entrega y desde cuándo hasta cuándo va a estar habilitada esta tarea para que el estudiante pueda presentarla. La primera me dice desde qué fecha va a estar habilitado. Yo le voy a dejar desde el 19, desde las 0 horas. Fecha de entrega para que el estudiante lo tenga en cuenta va a ser el día 20 hasta las 23.0, 23.59. Y la fecha límite que es muy distinto, que nos hace referencia hasta hasta cuándo la plataforma va a permitir subir un archivo. Que es muy distinto que el mensaje que le sale al estudiante hasta cuándo tiene que entregar. Esto es más un recordatorio de evento para el estudiante. Entonces, aquí la fecha límite hace referencia hasta cuándo la plataforma va a estar abierta para permitirle subir el trabajo o la tarea. Le voy a dar un día después de la fecha de entrega. Igualmente, le voy a dejar el mes y le voy a dar hasta el último minuto del día, 23.59. Recordarme en calificar. Esto hace referencia a cuándo quiero que me recuerde a mí como docente de que ya está lista esta actividad para que yo pueda revisar. O sea que ningún estudiante más ya va a seguir subiendo ni va a poder cargar. Entonces, me habilita a mí para que yo comience a revisar y no tenga problemas. Entonces, es recomendable siempre ponerle una fecha después o un día después de la fecha que se haya cerrado la tarea. Le voy a poner 22 de febrero y que me recuerde a las 8.00. Seguimos bajando más abajo. Tenemos tipos de entrega. Esto hace referencia a qué tipo de tarea yo le estoy pidiendo al estudiante para que me presente. Por ejemplo, aquí queda marcado archivos enviados. Quiere decir que yo le estoy pidiendo un archivo. En este caso, es correcto porque yo le estoy pidiendo un PDF o un Word. Pero, si ustedes por ahí no le están pidiendo un archivo en la tarea. Ustedes le están pidiendo un texto. Directamente le están realizando aquí unas instrucciones para que él mismo responda en la misma tarea. Entonces, ningún archivo. Simplemente una respuesta. Entonces, ustedes marcarían este check que les habilitaría este otro recuadro. Que dice el límite de palabras en el cual va a tener su respuesta. Podemos habilitarlo con un límite de palabras. Y aquí poner el número de palabras que va a estar permitido en su respuesta. O simplemente deshabilitarlo y dejarlo que él escriba en las palabras que quiera su respuesta. Puede explayarse. Pero, en mi caso, yo solamente le estoy pidiendo un documento. Entonces, lo deshabilito esto. Y lo mantengo habilitado este check que dice que me permite recibir archivos. Más abajo tenemos el número máximo de archivos subidos. Quiere decir cuántos archivos le va a permitir al estudiante cargar. Yo lo voy a dejar en dos, pero ese es opcional. Ustedes pueden escoger entre darle una sola opción de carga o varias. El número o veces que ustedes deseen. Más abajo, el tamaño de la imagen. Esto hace referencia a qué tamaño máximo le vamos a poner para que el estudiante pueda subir su trabajo. Aquí es muy recomendable tomar en cuenta en base a qué le estamos pidiendo. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo ahora un PDF o un Word de solamente, no máximo, de dos hojas. O sea, que es muy pequeñito, ¿no? Entonces, más que suficiente sería un megabyte. Que es mucho incluso para un PDF o Word de solo dos hojas. Pero por ahí ustedes están pidiéndole una foto de su trabajo en su cuaderno del estudiante, ¿no? Entonces, él subirá tal vez una imagen. La imagen depende de la calidad. Pesa más. Ustedes pueden subirle aquí, ¿no? En este momento, el mío solamente me da hasta dos megabytes, porque yo estoy en un hosting compartido, en el cual tengo poco espacio, ¿no? Eso va a depender mucho de su administrador de hosting o quien esté administrando la plataforma para el espacio que les permita cargar archivos. Pero esa es mi recomendación, ¿no? Según lo que estén pidiendo, aquí coloca. Yo lo voy a dejar en uno, que es más que suficiente. Y seguimos en la parte de tipos de archivos aceptados. Aquí es donde yo debo escoger qué tipos de archivos la plataforma va a permitirle subir al estudiante. Yo aquí claramente le estoy diciendo que suba un PDF o un documento de texto en Word. Pero, por ahí el estudiante se equivoca y me carga otro tipo de archivo. Para que eso no ocurra, aquí yo debo seleccionar. Aquí le doy en el botón elegir. Y aquí me salen todas las opciones de tipos de archivos que existen. Entonces, si yo le estoy pidiendo un PDF, entonces me voy a la sección de archivos de texto o documentos. Aquí está. Y selecciono que me permita cargarle solamente documentos PDF o Word. Nada más, ¿no? Ahora, si ustedes le están pidiendo por ahí una foto de su carpeta, entonces irán aquí a archivos de imagen y seleccionarán todas las imágenes que sean permitidas. Solamente imágenes. O por ahí ustedes están pidiéndole al estudiante que suba un audio cantando, no sé, el himno nacional o otro tipo de tareas según su especialidad. Pues aquí seleccionarán audio, ¿no? Tipo de archivo audio. Aquí seleccionarán audio. Si le están pidiendo por ahí, grábese un video, es realizando su presentación, entonces buscarán archivos de tipo video. Eso depende a qué le estamos pidiendo. Yo voy a seleccionar lo que le estoy pidiendo y le doy en guardar cambios. Y aquí me dice claramente qué es lo que le va a permitir subir al estudiante. Solamente PDFs y Word, archivos de texto. Seguimos bajando más abajo y lo demás de manera predeterminada es irrelevante estas opciones. Lo que sí nos interesa es ver el tema de calificación. Y aquí es la opción de 100 puntos máximo. Quiere decir que esta tarea nosotros la vamos a puntuar o evaluar en base a 100 puntos. Yo le dejo en 100. Pero ustedes pueden cambiarlo por ahí, ¿no? Ustedes están ya directamente dando un porcentaje mínimo por cada actividad. Está bien. Pero yo lo dejo en 100 porque luego el tema de ponderaciones lo vamos a ver más adelante en otro video tutorial en la sección de calificaciones. Eso no se olviden. Que es muy distinto en cuánto se va a evaluar una actividad, sobre cuánto se va a calificar, a de qué manera se va a ponderar a la nota final del estudiante. Es muy distinto. Entonces yo lo dejo sobre 100. Todas las actividades se evalúan sobre 100. Y posteriormente en calificaciones ahí vamos a ver cómo se pondera cada una. Seguimos bajando. Esto lo dejamos así. No tenemos categorías. Esto igual lo dejamos así de manera predeterminada. Y finalmente le damos en guardar cambios y regresar al curso. Y esta es la tarea pues que ya se creó. Está en la sección actividades. Muy bien. Y vamos a ver cómo le visualiza al estudiante. Vamos a desactivar la edición. Y nos bajamos hasta la tarea. Entonces yo le doy clic aquí en la tarea que acabamos de crear. Y esto es lo que le va a aparecer al estudiante. Una vez que ingresa a la tarea. Realizar un resumen del siguiente video. El estudiante va a ver el video. Aquí le da las instrucciones. No debe tener más de dos hojas. Está bien. El resumen debe presentarlo en formato PDF Word. Muy bien. Y hasta esta fecha tengo para presentarlo. Perfecto. Aquí me da. Ya les dije que ustedes pueden subir un archivo adicional. Aquí está el archivo adicional que cargamos. El archivo adicional puede ser una presentación. Puede ser un Word, un PDF o cualquier otro archivo de tipo, de cualquier formato. Más abajo nos da algunos datos sobre la tarea. Y pues al estudiante, a nosotros nos aparece esto de ver calificaciones o ver entregas. Porque somos los administradores de la clase. Al estudiante le va a aparecer subir tarea o responder a la tarea. Que es ahí donde van a cargar su tarea o lo que se les está pidiendo. Bueno, eso es todo en cuanto a tarea y foros. Más adelante vamos a seguir viendo más actividades. Mientras tanto nos quedamos aquí en este video tutorial para no hacerlo largo. Entonces no se olviden que si les gustó el video tutorial. Dejen el like, compartanlo y suscríbanse al canal. Y cualquier consulta háganlo también en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video tutorial.